Bien, bien, ya estamos de regreso a las dos de la tarde con veintitrés minutos, dos de la tarde con veintitrés minutos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en esta tarde, un placer, de verdad, un placer enorme tener por aquí, en nuestra línea telefónica, a la doctora Rosario Laris, directora general de la Asociación Sexo Seguro. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes, saludos a todo el auditorio, gracias por la invitación. Oye, ¿no? Qué agradeces, Rosario, de verdad, qué un placer tenerte por acá, en nuestra línea telefónica, llamándonos precisamente desde el Estado de México, ¿verdad? Así es, así es. Oye, pues bueno, platícanos un poquito dónde inicia, cuándo inicia, un poquito acerca de la Asociación Sexo Seguro. Gracias, mira, pues les comentamos a toda la gente del auditorio que nos está escuchando. Bueno, Sexo Seguro, somos un grupo de médicos especialistas en temas de salud pública y de bioética, que nos surgió la preocupación de los temas de sexualidad de algunos años para acá, al ver que, pues, siguen habiendo mucho aumento en las infecciones de transmisión sexual y en los embarazos no esperados en jóvenes. Entonces nos dimos a la tarea, como asociación, de empezar a buscar información sobre qué es lo que está diciendo la ciencia en la actualidad sobre estos temas. Es decir, cuál es la efectividad real de un condón, cómo funcionan verdaderamente los anticonceptivos, qué efectos pueden tener en la salud de la mujer y varios otros, otros como puntos relevantes de temas de sexualidad. Entonces tenemos una página de internet, que es www.sexoseguro.mx, donde se encuentra toda nuestra información y la gente puede visitarla y puede informarse bien sobre estos temas antes de tomar una decisión. Entonces ese es nuestro objetivo real. Nuestro objetivo real es dar a conocer qué es lo que están diciendo los artículos científicos que se publican en todo el mundo, o sea, qué están diciendo los médicos de todo el mundo sobre este tipo de temas. Oye, Rosario, algo definitivamente muy, pero muy atractivo, tanto para chicos como también para grandes que de repente por ahí se nos van las cabras y decimos, híjole, ¿ahora qué tomo? ¿ahora qué me pongo? ¿ahora qué hago? Y platícanos, Rosario, ¿cuándo inicias tú con esta excelente asociación? Bueno, esta asociación ya tiene conformado un año. Arrancamos los trabajos propiamente hace pocos meses. La página de internet ya está en la red. Hemos tenido muy buen alcance, muchas visitas, mucha gente que tiene muchas dudas sobre estos temas. Entonces, bueno, pues la gente entra, visita nuestra página, nos manda un correo ahí al área de contacto y en menos de 24 horas un especialista en estos temas le responde desde una visión científica. ¿Qué ha pasado mucho con estos temas? Y le comento a todo el auditorio. Hay una industria farmacéutica muy fuerte alrededor de todo esto. Toda la gente que vende los condones, que los comercializa, que vende los anticonceptivos, pues generalmente nos van a hablar maravillas, ¿verdad? Que si te lo pones, 100% seguro. Y si te lo pones, no te pasa nada. Y resulta que no, que existen más de 30 infecciones de transmisión sexual. ¡Guau! Nosotros nada más hemos escuchado sobre el VIH, SIDA, pero existen más de 30. ¿Y qué pasa? Pues que algunas no las protege el condón como se vende o como se dice. Entonces nos llegan casos de chavos que dicen, sí, pues yo sí lo usé y me contagié. Y qué lamentable, de verdad. Y me parece una excelente idea esto de tu asociación. De verdad, te lo aplaudo mil, mil veces. Porque digo, ya tuve la oportunidad de entrar por ahí a tu página de internet. Una página muy, pero muy completa, Rosario, que cabe mencionarlo. Y no es, no trae información de los mitos, ¿no? Que mucha gente por ahí, los chavitos sobre todo, se van con los mejores amigos, ¿no? O las mejores amigas. Oye, ¿y ahora cómo le hago? Fíjate que tuve relaciones y no me protegí. O qué me pongo, o qué tomo. Entonces ustedes vamos, pues bueno, con los especialistas. Y no nos vamos a creer eso de los mitos, ¿no? Exactamente. Y para nosotros es muy importante que los padres de familia visiten nuestra página. Porque los padres son los primeros educadores de sus hijos. Y el padre tiene que tener la información completa, para que cuando el hijo empieza a tener este tipo de dudas e inquietudes, el papá sepa o la mamá contestar al hijo sobre estas dudas, y no termina el hijo, ¿no? Pues metiéndose quién sabe en dónde y en qué páginas, y buscando información que luego solo los desinforma. Oye, eso que acabas de mencionar, Rosario, definitivamente es algo muy, pero muy importante. Porque todavía en la actualidad, desgraciadamente, nos encontramos con adultos que decimos sexo y se persinan. Decimos sexo y dicen, no, Laura, ¿qué estás diciendo? Entonces hay que tener la mente un poquito más abierta, informarse con los especialistas, por supuesto, algo sumamente importante. Así es, por eso invitamos a todos los papás, padres de familia, papás, mamás, tíos, que visiten la página www.sexoseguro.mx, ¿para qué? Para que se informen, para que cuando el hijo llega a decir, oye, papá, tengo dudas sobre esto, el papá sepa cómo orientarlo. Los primeros orientadores y los primeros formadores de los hijos somos los padres, pero tenemos que estar bien informados sobre estos temas. Claro. Oye, también algo importante, Rosario, por ahí de repente a los chavos les da un poquito también de vergüenza, de penita el llegar con el papá y por eso buscan las alternativas de los mejores amigos. Es por eso también importante que los padres de familia, pues bueno, estén muy, pero muy bien empapados de toda esta información y que aparte si por ahí ya ven que su hijo está en la plena adolescencia, que les da el cosquilleo de estar con chicas, pues bueno, antes de que el chico pregunte, porque no todos se atreven, Rosario, que los padres de familia se sienten por ahí en la sala con los hijos. A ver, hijo, te voy a hablar de esto y que puedan tener un amplio conocimiento de todo este tema, ¿no, Rosario? Así es, así es. Invitamos a los papás que por favor nos escriban, se metan a la página www.sexoseguro.mx, nos escriban cualquier duda que tengan y nosotros con mucho gusto los orientamos. Tenemos un área en la página de Escuela para Padres, donde ahí viene mucha información que les puede servir, pero bueno, mándenos correos, pregúntenos si estamos nosotros para apoyarlos, para orientarlos, para informarlos en lo que más podamos y sobre todo pues tratar de empezar a desmitificar todo esto que existe alrededor de la eficacia verdadera de un condón, de que los anticonceptivos te los tomas y como que no te pasará nada. La realidad es que no. Se han visto estudios muy importantes que aumenta la presencia de cáncer, de mamá, de varias cosas que es muy importante que la gente sepa antes de tomar una decisión, no decir, pues es muy fácil tomarme un anticonceptivo y acostarme con el novio o con el chavo que conoce. No, espérense, porque eso puede repercutir su salud. Entonces es muy importante que la gente tenga esta información para que antes de tomar una decisión, la piensen bien y la reflexionen. Oye, Rosario, fíjate que sí tienes toda la razón del mundo porque por ahí las pastillitas estas que anuncian del día después, del día siguiente, muchas chavitas, pues bueno, se les hace fácil, ¿no? No se protegen y al día siguiente dicen, ay, bueno, voy a la farmacia y me compro la pastilla y lo hacen mes con mes y de verdad que eso, bueno, a la larga trae consecuencias, Rosario. Digo, tú que eres experto. Por supuesto, son dosis hormonales muy grandes, tienen consecuencias en la salud de la mujer. Entonces, por eso es muy importante que ellas tengan la información para que tengan el poder en sus manos de decir, oye, pues mejor no, ¿no? O no por esto y esto y esto. O buscar siempre la mejor solución, pero con la información completa. La información adecuada y claro, por supuesto, que desde luego con especialistas como lo son ustedes. Entonces, oye, Rosario, tú como doctora, ¿cuál tú crees que sea el método anticonceptivo más seguro y más eficaz? Bueno, la realidad es que como método en cuestión de seguridad, pues creo que habría que poner en una balanza el tema de seguridad contra lo que puede afectar la salud de la mujer. Entonces, nosotros como asociación proponemos mucho, existen métodos naturales muy modernos, muy novedosos, que tienen una efectividad de hasta el 95% y que no afectan la salud de la mujer ni del hombre. Bien importante. Claro, también tenemos esta parte en la página que se llama métodos naturales, pueden consultarlo y ver que, bueno, cuando la gente ya ha tomado una decisión, tiene una pareja estable, en el momento adecuado, que pues la verdad es que no es la adolescencia para la edad de tener relaciones sexuales, pueden optar por tener un, por utilizar un método natural que no tiene consecuencias para la salud. Eso es bien importante, que no tiene consecuencias para la salud, que une a la pareja que une a los esposos. Entonces, bueno, pues visite nuestra página y pues todas las dudas que tengan, con muchísimo gusto se las resolvemos www.sexoseguro.mx Oye, Rosario, te agradezco de verdad con el corazón en la mano. Una información bastante completa podemos encontrar en tu página de internet y me atrevo a decirlo porque por aquí la estoy checando, aquí en mi cabina estoy más que entretenida, más que interesada por todos estos temas. Y bueno, también algo importante, Rosario, no nada más los adolescentes, no también nada más los padres de familia, sino también ya la gente adulta que por ahí ya tiene un matrimonio y que de repente dicen ¡Híjole, es que salgo embarazada! Cada rato ya tengo seis, siete chamacos y nomás no sé cómo cuidarme. También a esa gente hacerle la cordial invitación para que por ahí ingrese a la página de internet www.sexoseguro.com o .mx .mx Excelente. Gracias, Rosario, que tengas una excelente tarde. ¿Algo que quieras agregar, corazón? Bueno, pues que toda la gente nos visite, toda la gente que tenga inquietud, que quiera saber más sobre temas de sexualidad, que es algo pues que se vive todos los días, con lo que vivimos, es parte de nuestra vida, el tema de la sexualidad como hombre y como mujer, que visite nuestra página www.sexoseguro.mx estamos a ver si a todas sus preguntas esperando que nos lleguen para poder orientarlos. Gracias, Rosario. Te mando un abrazo hasta el México DF. Te mando un abrazo y que tengas una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. A ti y a todo tu auditorio. Gracias. Gracias a Dios. Oigan, de verdad que esto está sensacional. Ya lo saben, chicos, chicas, más vale prevenir porque después metemos las patillas y decimos ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? Entonces, por favor, a prevenir, chicos, chicas, señoras, casadas, no casadas, quien nos esté escuchando, de verdad, si les interesa este tema y si no, también háganlo. De verdad que no se van a arrepentir. Por ahí chequen esta página de internet que de verdad está muy, pero muy completa y algo bien importante que, bueno, por ahí están dando opiniones los expertos que es lo que más nos encanta y más les fascina. Así que ya lo sabes, www.sexoseguro.mx Visita esta página, empápate de esta información que de verdad es de mucha utilidad, sobre todo, pues bueno, para prevenir tanto enfermedades como embarazos no deseados y muchísimas, muchísimas cosas más, ¿sale?